Para la trifecta, 1.351 boletos, 4.720, 4.550. Mirá cómo está robando, mirá cómo está robando. Mirá, 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 mirá cómo está robando. ¿Qué roba? ¿Qué roba? Ahí está, por aquí. ¿Con la bolsa? Lijano, ¿cómo está la base? Nosotros vamos para acá. Va a regresar a 35 puntos y fueron para el resto de la subvergada. El segundo, la subvergada. Tercero, la subvergada. Mirá, el primer codo. El bajo del cuerpo, el cuarto del cuerpo, la subvergada. Segundo, la subvergada. Tercero, más sexto, cuarto, la subdimbre, quinta con la subvergada. Para puntir a minuto, puesto Martín, 1.351, . Vamos a brindar la subvergada. Tercero, más sexto, más sexto, cuarto, quinquín, quinto, la subvergada, sexto, yacağ. ahora en el cuarto último 1000 metros de carrera siempre con el número uno en el siguiente camino tercero, lo hace Máster cuarto, Chinti quinto, lo hace colocado dos, una hora, sexto queda lenta sin variarse más que en un punto y medio de ventaja ahora tiene esta vuelta al web tercero, lo hace siempre Máster cuarto, Chinti ahora la futura va a ingresar al último codo con un punto y medio de ventaja más que en un punto y medio de ventaja segundo, siempre lo hace Chinti tercero, Máster cuarto, lo hace Chinti sin paréntesis está en la mitad del último codo más que en un punto y medio de ventaja con el silencio de Chinti tercero, lo hace Máster que con los palos toma la segunda dirección se coloca el segundo ahora sí, Máster para recorrer los últimos todos los 100 metros de carrera vamos, vamos, Rubén 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 vamos, Rubén